Creación, el divino de nueva humano y borrado huellas del miedo, por Saint Germain y Serapis Bey. Canalizado a través de Natalia Glason, Julio 24, 2015, en la Escuela Sagrado de Omna. Es con la vibración de claridad nos saludamos, trayendo claridad a su cuerpo mental y el ser entero. Venimos con grandes volúmenes de luz suprema que será anclado en tu ser y la creación, permite por favor a ti mismo ser receptivos a nuestra presencia y energía. La claridad es una cualidad que se expresa por el Creador y se distribuye a través de nosotros, Saint Germain y Serapis Bey. Su propósito es concentrar la atención y equilibrio a todo tu ser, creando así la paz y la armonía interior. A partir de ese estado, las habilidades de la contemplación de la expansión y la existencia más allá de la Tierra se pueden obtener con más detalle. Uno de ellos es capaz de contemplar más allá de la ilusión, aceptando tanto la verdad del Creador y falsa idea de formar una conciencia alineada y veraz para anclarse en la era del amor. Ya no pueden ilusiones o ideas falsas serán tolerados dentro de su cero de la realidad, sino que se requieren para ser aceptados sin reacción y amorosamente descartados cuando sea necesario. Son sus reacciones y respuestas a las ilusiones y conceptos erróneos, que la vibración de la claridad desea disminuir y se disuelven dentro de ti, así falsas impresiones harán divertida con muy poca retención o influencia sobre ti. Te invitamos en los próximos días y durante todo el tiempo que desea hacer un llamamiento a nosotros, Saint Germain y Serapis Bey, para anclar la vibración de claridad somos distribuidores del Creador. Déjese a menudo se sienten radiante con claridad como si la vibración de la luz de la claridad está pulsando a través de todo su ser. Esto permitirá que muchas alineaciones que son necesarias dentro de su cuerpo mental que tendrá lugar el fomento de una mayor conciencia y perspectiva divina. Saint Germain y Serapis Bey, por favor, estar presentes conmigo ahora, para apoyar la expansión de la conciencia, mis perspectivas y cuerpo mental, que se manifiesta un mayor alineamiento con y la comprensión de la verdad del Creador. Por favor, emanan de la calidad de la claridad del Creador a través de su ser en todo mi ser, en todos los niveles, y mi realidad. Me hubiera gustado ser bañados en las vibraciones superiores de claridad con el fin de llevar la paz, la armonía y el equilibrio de mi ser, como yo absorbo la luz con el foco, la dedicación y la aceptación. Que todo mi ser llenar con la vibración de la claridad, así que estoy brillando emanan hermosas cualidades tales como la claridad, precisión, sencillez y veracidad. Todo mi ser absorbe la claridad del Creador, así que puede existir como un ejemplo de claridad del Creador en la Tierra. Con la presencia de claridad voy a ser capaz de reconocer la verdad del Creador, y mi alma la reforre a disolver reacciones y respuestas dramáticas a las falsas impresiones. Es con mayor conocimiento, la verdad, la aceptación, el equilibrio, la paz y la armonía que me muevo a través de mi viaje de ascensión espiritual en la Tierra. Ahora estoy abierto a recibir y despertar la verdad dentro de mi ser. Gracias. Apóstrofe. Tome el tiempo que sea necesario hasta que se siente apropiado para alinearse con y recibir la luz estamos distribuyendo. Déjese disfrutar de esta hermosa transición de la verdad y la liberación de la ilusión dentro de su ser. Es realmente una transformación dentro del cual provocará una transformación dentro de su realidad. Nosotros, Saint Germain y Serapis Bey, los dos somos figuras de transformación. Serapis Bey es capaz de trabajar sobre todo con el cuerpo mental, y la conexión del cuerpo mental a todos los aspectos de tu ser para promover la transformación. Saint Germain es capaz de trabajar más a nivel del alma para crear la transformación, como una vibración de energía o una onda que se distribuye por todo el cuerpo, el ser y la realidad de su fuente de la verdad, tu alma. Es a causa de nuestras poderosas habilidades que el Creador nos ha invitado a estar presente con ustedes, ya que representamos a los cambios que tienen lugar en toda la humanidad y la Tierra, incluso dentro del universo del Creador para manifestar la Era del Amor más plena y absolutamente. La Era del Amor es una creación, la realidad y la experiencia de la abundante fuente de amor dentro de tu ser. Con el fin de manifestar la Era del Amor, que es necesario para que se mueva a través de numerosas transformaciones dentro de ti, que se disuelve esencialmente ilusiones, las limitaciones y los límites que forman a partir de sus creaciones. Ilusiones, las limitaciones y las fronteras se disuelven así que el espacio nace dentro de ti, así como las alineaciones veraces con el Creador, un proceso de auto o más verazmente divina auto aceptación y realización se produce. Cada vez que llega a un punto de aceptar un nuevo aspecto de su ser divino dentro de ti, esto crea una reacción que a usted se experimenta como una transformación o un momento de inspiración. La transformación es cuando viejas energías están completamente borrados y nacen nuevas energías desde el núcleo y la esencia de su ser. Observar el nacimiento de la energía dentro de ti y de invitación esta energía para manifestar plenamente dentro de todo a su ser le permite moverse a una nueva etapa y el estado de bienestar, lo que desencadena la próxima transformación necesaria para tomar su lugar. Dentro de cada persona sobre la Tierra, sobre todo aquellos que están espiritualmente conscientes y conscientes, hay dos vías de transformación que tienen lugar predominantemente. La primera es en el cuerpo mental y la conexión del cuerpo mental a todos los aspectos de su ser, el segundo nacido del alma y una mayor integración del alma y la encarnación en el cuerpo físico y la realidad. Usted puede reconocer está produciendo ya dentro de tu ser. La primera significa que todos los pensamientos de falsa ilusión o expresión están siendo erradicadas, el cuerpo mental se transforma, con el fin de mantener y expresar una mayor frecuencia de la luz, por lo tanto, una conciencia divina. A través de este proceso se borra el miedo no sólo dentro de la mente y el cuerpo mental, pero dentro de todo a su ser como la transformación influye en todo lo relacionado con su cuerpo mental. El segundo significa que la existencia del cuerpo, cuerpo mental, el cuerpo emocional y todos los aspectos de su ser toda la estructura y la forma y el trabajo está alterando. Todas las estructuras de su cuerpo están cambiando, su cuerpo no es el mismo que era hace 10 años, y será completamente diferente dentro de 10 años. Esto no es el proceso de envejecimiento que estamos hablando, más que el proceso de renovación y rejuvenecimiento, la manifestación del cuerpo divino, la mente y las emociones sobre la tierra. Ambos procesos son transformaciones en sí mismos y de transformación para usted y la tierra. Algunos de los efectos positivos de las dos transformaciones son una mayor salud, el bienestar, la fuerza y la luminosidad dentro del cuerpo físico. Equilibrio, el amor y la paz en el cuerpo emocional y la claridad, la expansión y la erradicación del miedo en el cuerpo mental. Algunos de los efectos aparentemente negativos o efectos más apropiadamente curación podría ser el aumento de la ansiedad, el ego, las limitaciones, la inseguridad, la indignidad, la falta, la separación, el dolor y así sucesivamente dentro de los cuerpos físicos, emocionales y mentales. En realidad todos estos pueden ser colocados bajo un mismo sello, el miedo como el miedo se manifiesta de muchas maneras y formas de dentro. Muchas veces nos han guiado la energía para anclar en la tierra y la humanidad para disolver el miedo, todavía vamos a seguir haciéndolo. Eso no es porque la humanidad y la tierra no están sanando o en crecimiento, es simplemente debido al nivel de puesta a tierra muchos de miedo. Cuando se crea o se acepta el temor de otro, su energía y su influencia se filtra en todos los niveles de su ser. No sólo se encuentra en su cuerpo emocional o su cuerpo mental, que está presente en todos los niveles y órganos de su ser, es por eso que a menudo puede tomar tiempo para sanar y borrar un miedo. Con este conocimiento, queremos animarle cuando te encuentras con un miedo o estás sanando a un miedo. Nosotros, Saint Germain y Serapis Bay, invito para borrar el miedo con nuestra luz de la claridad de todos los niveles y órganos de su ser. Esto significa que todos los rastros de residuos de temor se borrarán. Muchos de ustedes en este momento se han liberado de la mayoría de los temores celebradas dentro de su ser, y sin embargo usted puede sentir que todavía se levantan o se manifiestan dentro de su realidad. Queremos animarte a tomar tiempo para sanar las huellas de miedo dentro de todos los niveles y órganos de su ser, es similar a tirar las raíces últimas de una mala hierba. También se le borrando su conexión con la energía del miedo, e incluso el concepto de temores de ser una parte de su realidad. El miedo es sólo una parte de su ser y la realidad porque usted acepta esto como un concepto que usted está dispuesto a entretener. Basta con hacer una petición. Saint Germain y Serapis Bay, por favor traer sus energías curativas de gran alcance, y la claridad del creador está distribuyendo. Te invito a que penetras todo mi ser, con tu luz y la curación de las vibraciones con el fin de borrar cualquier y todos los rastros de temor de todos los niveles y órganos de emisor. Por favor, iniciar este proceso ya a garantizar el equilibrio. La paz y la armonía se mantiene dentro de todos los aspectos de emisor. Gracias. Apóstrofe. Acuéstese de experimentar nuestra sanidad, ser consciente de los temores o ideas que vienen a borrar eternamente. Si esto ocurre, simplemente usa las palabras, te dejo ir, y exhalar profundamente. El miedo es una de las más poderosas energías de causar una sensación de separación con su verdad y el creador. Es el momento para que todos se centran más plenamente en borrar las huellas de miedo de experimentar dos formas de transformación, dentro de la mente y del alma dentro de todo el ser. Estamos presentes para apoyar y ayudar siempre. Machoan Saint Germain y el Maestro Serapis Bay.